Rocío, Rocío Arelleno, la princesita tarragosina, ¡vamos! A los amigos de Pozo del Tigre hoy hemos venido a cantarle con nuestra voz a expresarle todo nuestro humilde sentir deshojando en su homenaje como no traemos otra cosa nuestra música y nuestras glosas florecerán para ti Buenas noches, buenas noches, Pozo del Tigre hoy Aprender, si que no termina, ¡vaya! 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 ¡Venga, chinchón de mis amos, ¡sabuquei! ¡Vaya! 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 Me canse de andar ardiendo ese mar Esta noche llega a te oír a mí Me detengo por favor de desagacharse Me vas con el mundo para no te van a ir Me van a ir en el mundo porque no es pa' ir Tengo ganas de volver atrás de ti Demostrarme que aunque pasen muchos años Y se quedaría por hacer un rato Esta noche llega a te oír a mí Recordemos ese tiempo que vivimos Intentemos caíbar de nuevo el fuego Que nombrara con presión nuestro cariño Saludos a todas las agrupaciones de bailarines esta noche El frilo recibe a leñar una princesita perruñera Hoy se venía Me canse de andar ardiendo ese par ¿Qué me hiciste? Esta noche llega a te oír a ti Tú que es mío por favor no me rechazas Lo que tú no te vas a perder ¿Qué me hiciste? Me bañé y me caíbar de todas las paredes Tengo ganas de volver atrás de ti Demostrarme que aunque pasen muchos años Y se quedaría por la linda De la serena tu muerte Esta noche llega a te oír a ti Acordemos ese tiempo que vivimos Intentemos caíbar de nuevo el fuego Que nombrara con presión nuestro cariño Pero adelante que chiquita que esta noche De todas las paredes seguro que entregan te oír De todas las paredes seguro que siempre estoy Menos de todo las paredes knows Desde las paredes seguro que entregan te oír a ti Y se quedaría por laahan collage ¡Suscríbete al canal! 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 Después de la venta de China, pueblo del libertador Y a mí es este valor que ahí vamos a notar A mí la carta cabal, en las buenas y en las malas Es el gaucho berenjena con retinos y limones Cuenta y vuelta y vuelta Aplausos Eso